Esta es una especie de celebración, este año cumplimos 10 años en el aire con el programa Al Punto y para celebrarlo estamos recordando algunas de las entrevistas más memorables. Esta semana les mostramos a los primeros presidentes que fueron Al Punto. Veamos. Para usted Fidel Castro es un dictador. Yo creo que Cuba tiene su forma de gobierno, no quiero inmiscuirme en los problemas internos de Cuba, pero creo que claramente Fidel Castro juega un rol muy importante en América Latina. Sí, sí, pero la pregunta es muy clara y voy al punto. Creo que tiene su forma de democracia, se lo estoy reponiendo, creo que tiene su forma de democracia. Usted me está diciendo que Cuba es una democracia. Creo que, cuidado, no es una democracia liberal de estilo occidental, pero Cuba tiene elecciones. Señor presidente, usted tiene un doctorado. Sí, señor. Usted sabe que en Cuba hay una sola persona en el poder desde el 59, que hay un solo partido político, que el único candidato a la presidencia del país es Fidel Castro, y me está diciendo que en Cuba hay democracia. Y yo sé que también hay participación popular, hay organizaciones sociales, etcétera. Democracia es no tener elecciones necesariamente cada cuatro años. Gobierno del pueblo y para el pueblo. ¿Es verdad que El Salvador tiene uno de los índices de homicidios más altos del mundo? No, no es cierto. No es cierto. Yo no sé quién hace... Esa es de mis quejas. Seis de cada nueve muertes diarias son por pandillas. Bueno, ahí hay algunos datos ciertos. ¿Hay escuadrones de la muerte en El Salvador matando pandilleros? ¿No hay escuadrones de la muerte? No. Nosotros no tenemos ninguna información de que existan escuadrones de la muerte. Lo que nosotros tenemos es luchas entre las pandillas. ¿Usted cree que Hugo Chávez es un presidente demócrata? No, yo lo simplemente respeto al gobierno de mi país hermano y apoyamos esta diligencia que está adelantando. Hemos creado todas las condiciones para que se pueda dar. Y Dios quiera, Dios quiera que fructifique, porque hemos hecho hasta ahora muchos intentos infructuosos para liberar a nuestros secuestrados. ¿Usted cree que Venezuela es una verdadera democracia? No, mire, el presidente de Colombia tiene suficientes problemas que atender en Colombia. No ponga al presidente de Colombia de analista de otros países. No, 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 no es de analista, es para ver si está usted negociando con un... Comprendo tu curiosidad periodística. ¿Y usted prefiere no contestarla? La respeto. Tienes que entender que el presidente de Colombia escasamente se puede referir a los problemas de Colombia. ¿Y usted está siendo pragmático? ¿Usted sabe que Chávez le puede ayudar y prefiere no criticar al presidente Chávez en este momento? A lo largo de los cinco años de gobierno nuestro, hemos sido sumamente prudentes con todos los gobiernos del mundo. Tengo que seguir siéndolo. No puedo con San Pedro para poder con San Pablo.